Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video de ¿Qué es lo que como en un día? Bueno, el objetivo de estos videos es darte ejemplos de qué es lo que puedes comer para llevar un estilo de vida saludable. Estos son ejemplos de las comidas que yo hago normalmente. Ahora, no significa que tengas que hacer esto exactamente igual, cada cuerpo es diferente, cada persona reacciona de manera diferente a los alimentos y por lo tanto lo que tienes que hacer es ver qué es lo que funciona para ti y para tu cuerpo. Esto es solamente mi experiencia y yo solamente espero que te sirva de algo. Y bueno, antes de que empecemos con el video y que te enseñe mis comidas, recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. El objetivo de mi canal es motivarte a que alcances tus metas, tus objetivos y que siempre mantengas una actitud positiva. Otra cosa que quiero comentar y que espero que te sirva también de algo que a lo mejor te motive, es que este año 2019, pues como todos, me puse muchas metas y muchos objetivos. Y una de las metas que me propuse fue aprender nuevas técnicas, nuevos movimientos, etc. Aprender nuevas cosas en general. Y una de las cosas que estoy tratando de aprender es aprender a bailar. Y a bailar no me refiero a bailar todos los tipos de música, sino escoger uno que me guste y aprender y mejorar las técnicas en este. Y es por eso que te quiero compartir el siguiente video en el cual estoy aprendiendo a hacer el Running Man, que es un paso muy, muy sencillo, pero bueno, estoy intentando mejorarlo y cada vez aprender más pasos. Y acuérdate que si quieres alcanzar algo, si tienes alguna meta o algo, lo que tienes que hacer es ser disciplinado y ser consistente. Además debes de tener paciencia, no todo se da de la noche a la mañana, te va a tomar tiempo. Pero siempre y cuando tú seas paciente, disciplinado y consistente, vas a alcanzar todas tus metas y tus objetivos. Entonces, bueno, les dejo este video para que vean cómo voy avanzando en mi progreso. Y voy a tratar de compartir las otras metas que me haya propuesto y para que vean mis avances. Y espero que les sirva de algo y a lo mejor te motiven para que tú trates de cumplir tus objetivos. Porque ya estamos a mitad de enero de 2019 y muchas personas no han empezado a realizar cambios en sus vidas para poder alcanzar esas metas y esos objetivos que se propusieron. Y bueno, este es el video. Bueno, como pueden ver es un paso muy, muy sencillo, no requiere de mucha habilidad. Pero bueno, yo estoy empezando, quiero aprender, quiero mejorarlo y quiero aprender nuevas técnicas en este estilo de baile. Este paso se llama Running Man y hay varias formas de hacerlo. Pero bueno, yo estoy empezando por lo más básico y voy a tratar de mejorarlo. Y lo voy a estar compartiendo por aquí o también por mi Instagram, que me pueden seguir en arrobaemilioarceo19. También en mi Twitter, arrobaemilioarceo19. Ahora vamos con el verdadero tema del video. ¿Qué es lo que voy a comer hoy? Como saben las personas que me siguen y que ven mis videos y que se han suscrito a mi canal, saben que yo practico ayuno intermitente. Es decir, yo hago una o dos comidas al día. Esta va a ser mi primer comida. De hecho, ahorita son las 6 y 8 de las 6, 10 de la tarde y esta va a ser mi primer comida. Esto me ayuda a facilitar mi día porque yo me levanto, no desayuno, no tengo hambre y hasta que termino todas mis actividades y llego a mi casa, hago mi primer comida. Ahora, si tú no quieres hacer ayuno intermitente, pues igual estas comidas te pueden servir para que trates de añadir frutas, verduras, legumbres, evites productos de origen animal que tienen muchas grasas saturadas, colesterol, etc. Yo no estoy tratando de convencer a nadie de que haga algún tipo de dieta. Simplemente esta es mi experiencia y espero que te sirva de algo. Por lo tanto, hoy solamente voy a hacer una comida o bueno, a lo mejor son dos comidas porque me voy a hacer un plato grande y voy a terminar con un licuado que yo lo tomo como un postre. Y bueno, esta va a ser mi primer comida. Lo que hice fue prepararme o bueno, calentar un poco de arroz que ya tenía preparado. Es un poco de arroz blanco y lo voy a poner en este bowl que voy a mezclar con otros alimentos. Ahora, yo sé que siempre trato de promover alimentos integrales. Yo a veces como arroz integral, a veces como arroz blanco. Lo que me gusta del arroz blanco es su sabor, me gusta más el integral y aparte se cocina más rápido. Pero a veces también como arroz integral. De hecho, trato de consumir mayor cantidad de arroz integral porque bueno, tiene más fibra y además de otros nutrientes. Entonces, esto va a ser lo primero que voy a poner. Un poco de arroz blanco. Ahora, lo siguiente que voy a poner van a ser mis verduras verdes, que en este caso va a ser brócoli. Yo compro el brócoli congelado y nada más ando caliente en el microondas. Esta va a ser la verdura verde que va a llevar mi arroz y obviamente lo voy a mezclar todo. Va a llevar aguacate también, medio aguacate. Ya lo tengo cortado. Nada más lo tengo cortado en rositos o en cubitos y lo voy a poner encima para que agarre sabor toda la comida. Mi proteína, que es lo que me ayuda a sentirme a mí más satisfecho. Yo siento que si agregas proteínas a tus comidas, hace que te sientas más satisfecho. En este caso, como proteína voy a utilizar tofu. Es un bloque de tofu y lo que hice fue agregarle orégano y curry. Ahora, esto lo pongo encima y voy a revolver todo y así es como me gusta comerlo. Bueno, la mitad me la voy a comer solo y la mitad la voy a poner en este plato para revolverlo. Eso es lo que a mí me gusta porque yo elijo el tofu porque prefiero un tipo de proteína vegetal a una proteína animal que tiene grasas saturadas, colesterol, etcétera, que al parecer eso puede ser malo para la salud. Como te digo, yo no estoy tratando de convencer a nadie de que haga algún tipo de dieta en especial. Esto es simplemente mi ejemplo y espero que a ti te funcione. Ahora, el tofu es un alimento procesado, no es un alimento natural, pero bueno, tiene las bondades de que no tiene grasas saturadas y no tiene colesterol, como te digo, como otros alimentos. Entonces, en vez de comer pollo o carne de res o algún otro alimento de origen animal, elijo el tofu y esta es mi proteína. Entonces, pongo unas rebanaditas de tofu. Y esta va a ser mi primer comida. Voy a revolver todo esto y esta va a ser mi primer comida. Espero que te sirva de algo y si la quieres copiar, adelante, espero que te sirva. Y como siguiente comida me voy a hacer un licuado. Va a ser un licuado verde. Va a llevar muchísima espinaca y muchísimo kale o kale. Ahora, quiero compartir algo. Yo cuando, y esto es mi experiencia y es lo que yo siento, cuando incluyo muchas verduras de hoja verde, como la espinaca y el kale, yo siento que me veo un poco más joven. Siento que mi piel está más radiante, que se me limpia la cara, etc. Pero esto es lo que yo siento. No sé si todos van a sentir lo mismo. No sé si a todos les va a funcionar igual. Pero en lo personal, yo les quería compartir que cuando incluyo muchas verduras de hoja verde y muchos días seguidos a la semana, me pasa eso. Siento que me veo más joven porque mi piel se ve como más radiante. Igual también siento que muchos puntos negros de la cara me desaparecen. Pero bueno, esto es lo que me pasa a mí. No significa que le vaya a pasar a todos y esta es mi experiencia. Pero sí te recomiendo que trates de consumir una gran cantidad o bueno, por lo menos que agregues verduras de hoja verde todos los días en tu alimentación. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen muchas vitaminas, minerales, antioxidantes, nutrientes. Muchas cosas que te van a ayudar a estar más saludable. Y bueno, así va a quedar mi licuado. Vamos a ponerle espinacas. Ya están prelavadas y listas para consumirse. Yo le trato de poner bastantes espinacas, bastantes, como les digo, verduras de hoja verde. Siento que son los alimentos más nutritivos que hay y más saludables. Un poco de kale. Bueno, un poco o bastante. Voy a ponerle dos plátanos congelados. Están partidos a la mitad. Son dos plátanos congelados. Un poco de mango congelado. Y le voy a agregar semillas de cáñamo o hemp seeds. Estas son las grasas saludables y también son una rica fuente de omega 3, igual que las semillas de lino y las semillas de chía, que es lo que le voy a poner. Y semillas de chía. Y listo, le echo agua, lo licúo y así va a quedar mi licuado. Estos son los ingredientes que yo utilizo. Así queda nuestro licuado verde. En realidad es muy, muy rico. Y está lleno de vitaminas, minerales, antioxidantes. Como te digo, es muy, muy nutritivo. Si puedes agregar un licuado así en tu alimentación, adelante. Te lo recomiendo mucho. Pero siempre ve qué es lo que funciona para ti y para tu cuerpo. Bueno, eso es todo por este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal. Y bueno, activa las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que este canal es para compartir mi experiencia. Ojalá y te sirva de algo. Motivarte a que alcances tus metas y tus objetivos. Y siempre tener una mentalidad y una actitud positiva. Y espero que lo que yo comparte aquí te sirva de algo. Eso es todo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.